¿Qué onda gente? Estamos en el nuevo episodio de Digitalizados, ya lo manejamos ahora por continuidad de episodios, ya no es el 2 de la tercera, sino el 15 en la tercera temporada y esta ocasión tenemos a Leandro, es el co-creador y actual CEO de Nolly, una plataforma que ahorita van a conocer, entonces vamos a profundizar en estos temas para que empiecen a conocer Nolly, a Leandro y vean lo que están haciendo, que les doy un spoiler, es algo sumamente interesante. Entonces, Leandro, pues mucho gusto, gracias por aceptarnos la invitación, y pues nada, aquí si quieres agregar algo extra a lo que acabo de decir sobre ti, pues eres bienvenido a hacerlo antes de comenzar con el episodio. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias por la invitación y por la disposición, así que bueno, muchas gracias a los hosts, bueno, un placer estar aquí, un poco, bueno, les cuento, bueno, mi nombre es Leandro Reta Sabio, estoy así en todas las redes como Leandro Reta Sabio, y un poco les cuento lo que he estado haciendo en los últimos años, yo empecé en el mundo digital hace 12 años, en el 2010, trabajando en Google Latinoamérica, en el área de marketing, después estuve trabajando en otras empresas como Despegar.com y otras, también en lo que es marketing digital, luego para lanzarme más hacia la parte de asesoría y de capacitaciones, armé y bueno, desarrollé y estuve dirigiendo un tiempo un máster en marketing digital en la escuela de negocios ADEM, y eso también me posibilitó poder viajar por toda Latinoamérica, haciendo, bueno, puente en Panamá, viviendo en Panamá un tiempo, en toda Latinoamérica, desde, bueno, Argentina hasta Guatemala, les diría la mayoría de los países, nueve países, dando charlas y capacitando a empresas y también en forma abierta en marketing digital. Ahí es donde empiezo a ver un poco el impacto de la educación, más que nada sobre tecnología y sobre todo lo que es el mundo, el mundo digital, y ahí se empieza a despertar algo en mí, donde veía que de alguna manera la educación y la transmisión de ideas podía llegar a impactar. Ahí, después de un tiempo también trabajo en Startup Chile como mentor. Para allá, luego, después, volver a Argentina en el 2000, fines del 2015, vuelvo a Argentina y empiezo a testear y a emprender, más que nada, en lo que es educación. Así que, bueno, un poco de eso lo que he estado haciendo, hasta que en el 2018 estuve con una startup también, Web3. Estuve en un proceso de incubación en Singularity University, en el campus de la NASA, allá en Silicon Valley, así que estuve viviendo tres meses en el campus de la NASA en Silicon Valley y, bueno, entrenándome en todo lo que es tecnologías exponenciales y emprendimiento. Y es ahí en donde empiezo a conocer un poco más en profundidad el impacto de blockchain, que hoy es Web3, a nivel general en la humanidad y a niveles, bueno, más específicos en lo que es la educación y el acceso a oportunidades de trabajo. Así que, bueno, un poco vengo a contarles qué es lo que es Noli, pero antes de eso, un poco poner en agenda, es la intención en la comunidad Web3, empezando de habla hispana, sobre la soberanía del conocimiento y el rol de la Web3. Entonces, un poco, ahí yo comienzo preguntando a toda la audiencia y también les pregunto a ustedes si realmente somos dueños de nuestros saberes. Y lo pensamos un poco en profundidad, no somos dueños, porque nosotros mismos, sí, nosotros somos dueños de nuestros conocimientos, lo que sabemos. Sí, pero no. Y acá es donde yo les digo, bueno, si sos dueño de tu conocimiento y vos realmente podés trabajar en cualquier lugar del mundo, podés validar tus conocimientos, podés tener acceso a unas mejores oportunidades laborales si te has desempeñado en la industria tradicional de la educación. Y ahí la respuesta por lo general es no. Entonces, hoy sabemos que ya tenemos, hay una parte de la población que trabaja en forma remota, que trabaja en la industria digital, en donde es más importante las validaciones de tu comunidad que dónde estudiaste, dónde aprendiste, si fuiste a una universidad o lo hiciste en una plataforma digital, que paga, o en YouTube, con tutoriales, ¿somos dueños de nuestros saberes? No. Y acá es... ¿Por qué no somos dueños de nuestros saberes, en tu opinión, o en los datos que tú tienes? Claro, en mi opinión no somos dueños de nuestros saberes porque nuestros saberes hoy están certificados por instituciones centralizadas, en donde emiten un papel certificado, en donde dicen, bueno, X persona sabe de este tema, es idóneo en este tema. Entonces, de esa manera solo estamos acotados a que nosotros podemos demostrar que sabemos algo por nuestro paso a través de una universidad, por ejemplo. Y es ahí donde yo digo, ok, yo no estoy en contra de universidades, por supuesto que no, pero sí donde yo veo que van a tener un rol diferente, y ojalá que lo tengan, como distribuidores de contenidos, networking, mentores, creación de comunidad, pero no para que estas instituciones nos digan quién sabe qué. Uno de los gran problemas, nosotros planteamos de Noli, en donde tenemos unos avances tecnológicos increíbles, pero realmente no sabemos quién sabe qué, con certeza, en la humanidad, Anabel, a través de todo nuestro conocimiento, nosotros no podemos poder expresarlos claramente. Entonces, de esa manera, nosotros vemos que tenemos una limitación, que son estos papelitos, que emiten ciertas entidades centralizadas, en el cual, además, no tienen ningún tipo de responsabilidad por el rendimiento futuro de los alumnos. Entonces, ahí también vemos otro problema. Y otro problema más es que este concepto, otro problema más es que los Estados-Nación, de alguna manera, también nos limitan, porque los Estados-Nación son los que avalan estas instituciones académicas centralizadas, país por país. Entonces, estamos limitados, también, a ejercer nuestros conocimientos. Por lo general, es solo una ubicación geográfica, llamado país. Verán, es muy complicado, más que nada, para las carreras madre, que se dice, para las profesiones más tradicionales. Es súper complejo, inclusive entre países limítrofes, en Latinoamérica, ni hablar si nosotros nos vamos a otros continentes. Entonces, un poco lo que planteamos nosotros es un pequeño paso para descentralizar estas validaciones de quién sabe qué realmente. Y nosotros creemos que se queda mucha gente afuera de esta manera, en donde hay gente que sabe mucho de temas muy específicos, más que nada del mundo digital, y que no puede dar el primer paso laboral porque no tiene una verificación en este contexto. Entonces, creo que lo que nosotros vamos y estamos empezando a hacer de a poco es abrir este mercado laboral y, por supuesto, generar más oportunidades. Por decir, bueno, esos casos sí los he visto, y yo creo que son muy comunes, y saliéndonos del mundo digital, ponemos un ejemplo en el mundo tradicional o común, como lo quieran llamar, que son los mecánicos, por ejemplo. O sea, los mecánicos, la mayoría de ellos son por pura enseñanza de su papá o su abuelo, o sea, una generación antes de, no es como que hayan ido a la universidad para ser específicamente mecánicos. Que sí hay carreras que es ingeniería mecánica, pero no todos los mecánicos salen de una carrera, sino que ponen más que nada un taller para poder subsistir día con día. Entonces, esas habilidades en sí no están validadas más que por los clientes que confiaron en ellos y ya. Entonces, no tienen ni, por así decir, papel, no tienen nada. Si acaso, por decirlo de alguna manera, su portafolio, que son los clientes satisfechos, ¿no? Entonces, poniendo el ejemplo, ¿no? Que sé que Noly se enfoca más en el mundo digital, pero en un ejemplo, los clientes podrían validar ese conocimiento del mecánico dentro de la plataforma. Exactamente. En algún momento, en algún momento sí. Ahora nosotros vamos por parte. Primero estamos enfocados en Industria Web 3 para validar conocimientos P2P en Industria Web 3. Y después se abre el mundo digital y después, bueno, obviamente es impactar mucho más, que sea un impacto mucho más amplio. De hecho, la tesis donde ellos en Singularity University te aceptan tus proyectos es que tenga un potencial de impacto de por lo menos mil millones de personas. Nosotros creemos que Noly, en sus diferentes etapas, por supuesto, de aquí a un tiempo, en el largo plazo, puede llegar a impactar a esta cantidad de personas, justamente como nombrás vos, al poder validar habilidades muy específicas de mecánicos conectados también a una ubicación geográfica que después se puede tranquilamente desbloquear. Un mecánico, si es un buen mecánico de determinada marca o determinado tipo de auto, automóvil o de camioneta o de camión, si lo hace muy bien en Buenos Aires, en Bogotá o en Barcelona, es relativamente lo mismo si se enfoca en el mismo tipo de marcas. Entonces podría tener, abrir sus oportunidades laborales y poder viajar tranquilamente con un respaldo de que todos sus clientes lo han validado y por supuesto esos clientes se hacen responsables de alguna manera de su rendimiento futuro, que es lo que nosotros planteamos en Noly. Pero sí, tranquilamente puede servir el día de mañana para un mecánico y otro tipo de profesiones y oficios más tradicionales, claro. Interesante. Para dejarlo claro a la audiencia, ¿puedes explicar de manera conjunta qué es Noly, cómo funciona y cómo, cuándo surgió? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Noly surge, el alma de Noly empieza a surgir en el 2018, en el proceso de esta incubación a la Universidad de la Universidad, en donde nosotros vemos que el gran problema de la industria de la educación no son los contenidos, sino que son las validaciones. Entonces nosotros empezamos ahí ya a trabajar, era otro proyecto relacionado a lo que es educación, no es lo que es hoy, pero ahí empieza el alma, por decirlo así. Entonces, un poco lo que nosotros planteamos es que, hablando de, como picheándolo, es que no sabemos hoy con certeza quién sabe qué. En base a eso nosotros ahora estamos construyendo un registro verificable de saberes humanos, conocimientos humanos, a través de las validaciones P2P. Así que eso es lo que es Noly. Tenemos un MVP que ya está andando, puedo pasarles por acá después o dejarlo todos los links para que ustedes ya lo empiecen a probar. Adelante. Entonces, en esta plataforma tenemos tres tipos de roles, el validado, el validador y el contratante. Una empresa contratante o reclutadora, etc. Entonces, yo como validado, subo información, la estamos permanentemente, la estamos testeando, así que un día van a encontrar que pedimos ciertos datos y otros no. Pero podemos subir nuestro nombre real o un nickname, si queremos subir una foto propia o lo que sea, o cualquier imagen o no, una mini bio que describe una experiencia en dos o tres renglones. Y nuestras habilidades, en específico, en este estadio del mundo web 3, en donde queremos que nos validen, en donde creemos que tenemos una expertise. Entonces, como validador, ese es mi trabajo a la hora de entrar y loguearme. Como validado, es similar, es similar porque acá los roles pueden ir cambiando validados y validadores. Pero un poco les cuento cuál sería una potencial lógica que ahora en estos eventos que hay acá en Latinoamérica nos encontramos con alguien que conocemos de Twitter de hace años, que sabemos que es, por ejemplo, un excelente criptomarketer. Entonces, me encuentro con Abraham, empezamos a charlar, yo lo hace de su trayectoria, él me pasa a través de un código QR su perfil y yo entro y, por supuesto, lo valido en criptomarketing o en algunas opciones muy específicas dentro del criptomarketing porque es general eso. Y, de alguna manera, entonces, yo lo estoy validando a él. Bien. Ahí llega la parte, la relación validado-validadores, muy genérica, muy del inicio, muy del inicio, básica. Luego, ¿cuál es la lógica? Entra en empresas de Web3, ya tenemos, ya tenemos algunas para listas, que están mirando la poca cantidad de usuarios que tenemos porque hemos lanzado hace menos de 15 días. Entonces, entra una empresa Web3 donde busca talentos de Web3 Marketing o criptomarketing. Y, de esa manera, filtra las búsquedas a nivel geográfico, a nivel de qué tipo de idioma habla, etcétera. Y salen, por ejemplo, 10 personas que están aptas de acuerdo a este filtro. Entre ellas sale Abraham. Entonces, dicen, ok, las empresas pagan directamente a Abraham y a todos esos seleccionados para desbloquear su información de contacto. De esa manera le pagan directamente a la persona que quieren contactarse. Estamos hablando de aproximadamente un 90% va directamente para ellos. El otro 5%, hay un 5% que va para todos los validadores de esa persona. Y el otro 5% va para los tenedores del token de NOLI. Por lo tanto, por primera vez en la historia, mentores, validadores, profesores, maestros, van a generar ingresos de acuerdo a las validaciones que ellos hacen. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta algo. Si después del día de mañana esta empresa tiene una mala experiencia con alguno de los que ha contactado en la plataforma, lo puede transmitir en la plataforma, lo puede poner, y de esa manera estas personas que han trabajado con esa empresa, todos los validados de esas personas, su social index, su reputación social, va a bajar. Por lo tanto, aquí tenemos validaciones con incentivos claros, económicos, pero también con una responsabilidad a nivel de la reputación social en esta plataforma. Por lo cual creemos que tenemos un buen incentivo, pero también responsabilidad. Por lo tanto, no vamos a tener cientos, o quizás en algunos casos miles de validaciones, como tenemos en LinkedIn. Si no, que tendríamos, vamos a tener 30, 40. Pero esas 30, 40 realmente van a poner, se van a comprometer con nosotros, van a poner la piel en el juego, por decirlo así, al validarnos. Y no van a ser validaciones tan, sin ningún tipo de responsabilidad, que es lo que hoy pasa en el mundo centralizado. Así que eso un poco es la explicación de qué es lo que es NOLI, y cuáles son los tres roles claves que hoy tenemos previstos. Tengo un par de preguntas antes de seguir con lo que ya habíamos establecido en los temas. Y la primera es, ¿cuáles empresas de Web3 o relacionadas con Web3 ya están aliadas con ustedes? Si es que se puede saber. Sí, sí, sí. Tenemos a las empresas, a Velo, tenemos a Velo, a CryptoVisos, a PMCA Capitales, que es un broker aquí del oeste argentino, ahora estoy justamente en Mendoza, pero estoy mucho tiempo prácticamente vivo en Buenos Aires. Tenemos a Futre CryptoMedia, que es una agencia especializada de marketing en el mundo de las criptomonedas, de la cual yo soy fundador, yo no estoy más al frente de eso. Tenemos a esta empresa más. También tenemos a Vestem, que es una Web3 Factory. Todas esas empresas hoy están, estamos conversando sobre cuáles son los puestos claves que necesitan, y ya están algunas de ellas, ya están mirando algunos de los validados que tenemos en este incipiente MVP. Pero de las más relevantes, de las más conocidas, son CryptoAvisos y Velo, ya están adentro. Y estamos hablando con algunas otras más para próximamente sumar. Y a todas las empresas, startups de Web3 que se quieran sumar, bienvenidos, con gusto. Para que la hayan lanzado hace 15 días, pues va muy bien. Ya tienen empresas potentes con ustedes. Sí, 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 sí. Estamos muy felices por eso. La verdad que hemos tenido muy buena llegada en lo que es en específico Twitter, que es en donde arrancamos, y también en la comunidad local, en Buenos Aires. Estuve prácticamente todo julio charlando con todas las partes del ecosistema local. Así que, bueno, la verdad que nos han llegado DMs en Twitter, bueno, en Telegram también, diciendo, ok, ¿qué necesitan? Nos ponemos a disposición. La verdad que hemos tenido muy buen feedback. Y obviamente, estamos arrancando. Nosotros tenemos una visión, pero hoy estamos implementando con pequeños hitos estos avances y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier aporte. Así que, bienvenido. Bien. Y la otra pregunta que tenía es que si el modelo actualmente que sigue en Oli está basado en los outbound, digo, sí, los outbound tokens, los SBTs, los NFTs ligados al alma, o simplemente es como una coincidencia, o si se basaron en ese modelo, en esos estándares. No, 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 la verdad que no. La verdad que, como te dije, esto de las validaciones peer-to-peer a través de blockchain nace en abril del 2018. Nosotros empezamos a verlo. Por supuesto que entre medio estuve emprendiendo otras iniciativas cripto y lo retomamos, empiezo a retomar esto en octubre del año pasado, donde yo empiezo a ver de que ya es momento, de que ya hay una cierta cantidad de gente en el mundo cripto que iba a poder recibir este producto, esta idea, en forma, bueno, en general, cierta adopción también. Así que no, no, no nos hemos inspirado, hemos lanzado, sí, después creo que salió un poco esta noticia, pero si ustedes se fijan, tenemos ciertas notoriedades de octubre del año pasado y hemos estado en contacto con algunas empresas, proveedores, etcétera, y fondos de inversión desde hace varios meses. Ok, como quiera, bueno, en mi opinión, muy interesante, ¿no?, que a lo mejor pudieran implementar ese tipo de estándares y la tecnología, no sé si ya hay tecnología establecida como tal, sé que en Web3 todo es muy nuevo, pero yo creo que en el caso de Noly sí le convendría porque básicamente los SBT es lo que hacen, ¿no?, o sea, validar logros personales, profesionales, y yo creo que Noly pues va por ese camino, ¿no?, de la validación de los logros profesionales, en este caso el conocimiento. Entonces ahí, pues una sugerencia que yo dejo es que indaguen en ese tema. Sí, 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 ahí estamos analizándolo, así que justamente no es el rol mío, pero sí, lo estamos analizando y vemos que también podemos conectar con otras iniciativas que ya están más maduras dentro, bueno, por decir maduro dentro de lo que es el contexto Web3, en donde podemos conectar Noly con otras iniciativas y generar juntos mucho más valor en pos de las validaciones peer-to-peer de conocimiento, obviamente para generar maduras oportunidades laborales, más equitativas. Y bueno, ya que mencionamos el tema laboral, vamos a tocar el tema de cómo podemos conseguir ese trabajo en Web3, en blockchain, en cripto, en esta industria tan polémica, tan bonita, tan interesante, pero pongámoslo en dos formas. Uno, en cómo conseguir un trabajo en Web3 de la manera que actualmente se hace, o sea, pre-Noly, y cómo piensas tú que ahora se va a conseguir en una manera post-Noly, o sea, con Noly ya más establecido. Entonces, toquemos primero el cómo conseguirlo o cómo empezar a indagar de la manera pre-Noly, ya sabes, usando LinkedIn, a lo mejor Indie, CryptoJobs List, cosas de ese estilo. Entonces, no sé qué nos puedas contar en tu experiencia, ya sea pidiendo trabajo o reclutando, pero pues adelante, te dejo el libro para que nos cuentes. Bien, buenísimo. Bueno, pre-Noly, la verdad que tengo, soy un usuario de este pre y post, porque la verdad que yo siempre fui trabajando y consiguiendo trabajos y emprendiendo a través de recomendaciones. O sea, la verdad que en mi caso, bueno, yo estudié marketing, me fui a Buenos Aires a hacer una pasantía a una empresa que se llama Doppler Invent Marketing, y de ahí nunca más volví a la universidad, como les conté, trabajé en Google y todo eso. Entonces, todas mis recomendaciones iban de ex jefes, compañeros de trabajo y por supuesto de toda mi optimización en lo que es mi social media personal, ya sea Twitter, ya sea en su momento Facebook, que era muy relevante, estoy en el 2010 de esto, por eso les cuento, después de poco Instagram, pero haciendo mucho foco en LinkedIn. La verdad que para mí LinkedIn ha sido fundamental en mi caso personal para desarrollarme como profesional de marketing digital, en donde yo ahí he conseguido charlas en diferentes países, clientes, capacitaciones en company, por lo tanto, yo creo que ahora el mix y enfocándolo al mundo webpress, el mix está muy enfocado, hay que ver también el puesto, porque no es lo mismo un community manager cripto que un programador web3, lo que tienen diferentes mix. Pongámoslo en el ejemplo de community manager cripto. Community manager cripto, yo creo que es súper importante, bueno, tu Twitter, Twitter, LinkedIn, cuál es, si tenés algún tipo de comunidad en Discord, participaciones en Telegram, en diferentes comunidades también, en donde está como todo muy desordenado de alguna manera, porque participamos de un montón de comunidades, que después las plasmamos en diferentes redes, pero no está de alguna manera todo conectado, entonces de esta manera nosotros hoy en el mundo web3, como les digo, podemos conseguir o emprender, conocer socios, inversores, etcétera, en el mundo web3, siendo bien optimizado LinkedIn y nuestro Twitter, eso sería algo básico, más que nada para lo que es el primer semana en cripto y por supuesto estar bien afilado en otras comunidades que están plasmadas en Discord y en otras herramientas. Eso sería para... Ah, adelante, adelante. No, sí, sí, decime, decime. No, yo iba a agregar que para desarrolladores también, yo creo que Twitter, LinkedIn y agregar a GitHub, ¿no? Que es como que el santo grial, ¿no? De los programadores. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, eso sería con el pre-NOLI y con el post-NOLI sería directamente en donde vos tengas tu perfil, en donde vos quieras conectar, pero no solamente por una oportunidad laboral específica, sino porque quieras tomarte un café, porque quieras contarle una idea a un inversor, quieras contarle una idea a alguien que quizás te puede ser de mentor, te pueda ayudar, puede ser tu socio, en donde entras directamente a NOLI ya sea porque conociste a alguien de forma virtual o presencial del mundo web 3 y entras directamente a su perfil o entras a NOLI, al home, buscas en el filtro cuáles son cuáles son las personas con las cuales vos querés conectar para ofrecerles trabajo o al revés también, el día de mañana puede ser, bueno, yo estoy buscando trabajo, quiero emprender en un tema específico en donde yo filtro y obviamente voy a tener diferentes personas de acuerdo a los filtros, por dar un ejemplo, hoy quiero conectar yo como un community leader que es lo que estamos buscando nosotros en NOLI justamente ahora y la verdad que tiene cierta complejidad porque tenemos que estar muy dispersos en muchísimos medios y redes sociales, de esta manera entramos a NOLI, ponemos crypto community leader, nos van a salir un mix de acuerdo a nuestras a nuestros pedidos, por ejemplo, que vivan en Latinoamérica y que hablen en inglés muy bien y que tengan otras características más, nos van a salir 20, 30, 50 y ahí mismo los conectamos, podemos seguir filtrando de acuerdo a sus rendimientos con otras empresas, bueno, enorme, entonces de esa manera sería mucho más concreto y orientado a resultados, yo que estoy buscando un community leader pagaría directamente por personas que yo sé que tienen alto nivel de relevancia en mi búsqueda y por supuesto todo el valor económico queda en esas personas por toda su trayectoria y no como para plataformas centralizadas como LinkedIn, por ejemplo, en donde nosotros creamos contenidos, vínculos, agregamos gente, estamos todo el tiempo interactuando y el rédito por nuestros contactos no lo tenemos por nuestra información, perdón, no tenemos el rédito por toda la información de valor que nosotros creamos, en el caso de NOLI, sí, a exponer nuestras habilidades obviamente vamos a tener gente que está interesada en nosotros y nos va a pagar por eso, entonces un poco sería el pre y el post NOLI en donde es mucho más fácil, más concreto y por supuesto en donde hay responsabilidad por cada validación. Ok, y bueno, NOLI únicamente, bueno, de momento, no sé si ya tengan una visión así extendida, pero, ¿únicamente se va a enfocar en validación de conocimiento o van a también a lo mejor indagar más en recursos humanos para las empresas o métodos de pago peer-to-peer, no sé, ¿tienen pensado algo para seguir como creciendo verticalmente o no? Por ahora tenemos en específico generar esta comunidad de validaciones peer-to-peer y como te había comentado hay un tercer rol que son las empresas contratantes de acuerdo a sus intereses y directamente contactar a estos talentos validados. por lo tanto que sí, claro que hay un gran puente hacia el mundo del reclutamiento de talentos que puede ser desde una persona, una startup, una gran compañía, consultoras, reclutamiento de talento que realmente no comprende bien el mundo web 3 puede entrar y aquí tener cierta, un nivel alto de veracidad en lo que uno expone en las habilidades de las validaciones y que sí, hoy estamos enfocados en conectar talentos con reclutadores de talentos web 3 pero más adelante nos vamos a ir abriendo como también te había comentado. Ok, bueno, y fuera de las validaciones de las habilidades del conocimiento, ¿de qué otras formas crees que blockchain podría revolucionar el mercado laboral? O sea, ¿qué otras cosas crees que faltan a optimizar y que esta tecnología pudiera mejorar ya sea a lo mejor en pagos, a lo mejor en trámites, en lo que sea? Que tú veas que hace falta. A nivel laboral y eso también incluye a nivel de educación, de reclutamiento de talentos. Sí. Yo, a ver, yo creo que, bueno, por eso hemos emprendido en Orie que es fundamental el tema de las validaciones peer-to-peer para poder dejar el poder a los humanos realmente dentro de nuestros saberes. Yo creo que hay mucho también para mejorar en el proceso en sí de reclutamiento de talentos. Hay mucho ahí por innovar. También en los contenidos porque hay muchísimos, hoy abundan los contenidos educativos, pero creo que no hay un ownership, no hay un, ¿quién creó este contenido realmente? Porque nosotros lo hemos distribuido en un montón de plataformas. No hay un incentivo claro a la hora de, ok, yo creo este contenido, lo subo, por ejemplo, a YouTube, hay un montón de gente que va a aprender con este contenido, pero yo no veo el valor económico o no estoy conectado a ese valor que esta persona va a agregar el día de mañana en una industria específica. Por lo tanto, yo creo que blockchain puede ayudar muchísimo ahí en generar valor y en conectar qué contenido estoy consumiendo y qué estoy aprendiendo para darles también un beneficio a los productores de contenidos. Creo que ahí hay mucho por hacer, hay muchísimo por innovar también y porque veo a grandes influencers y a grandes, bueno, productores de contenidos que vienen unos contenidos súper concretos, súper claros y que nos ayudan todos los días a avanzar en nuestra industria y no tienen un rédito específico y bien concreto. Creo que ahí blockchain puede ayudar mucho y es totalmente complementario a nuestra visión de NOLI, nosotros no nos enfocamos en el contenido, pero creo que hay mucho por hacer. Y en tema de pagos, así como datos, no sé si tengas algo para complementar, pero en un space de criptomarketing alguien que se llama Adrián Mendoza, tal vez lo conozcas, ahí se mueve mucho en Twitter, dijo que para los pagos de trabajos freelance sobre todo hay una plataforma que se llama PIDS, que son pagos peer-to-peer, que básicamente todos lo establecen en el contrato inteligente y ya no hay, ahora sí que ya no hay inconvenientes de parte del freelance y de parte del que lo contrató, o sea, si se incumple el contrato inteligente, ahora sí que una de las dos partes va a tener lo que se estableció, independientemente de que lo hagas bien o mal, cada quien va a tener lo más benéfico para sí mismo, no como las plataformas actualmente, que ahorita ya es más, ahora sí que como honor, honor del parte del freelance hacerle bien las cosas y honor del parte del que lo contrata pagarle, entonces pues yo creo que PIDS pues protege ambas partes estableciendo todas las reglas en un contrato donde si no se cumplen esas reglas simplemente o no se efectúa el pago o si se efectúa el pago o se devuelven fondos, etc. Perfecto. Bien. ¿Crees que eso se podría fusionar de alguna manera con Noli en algún futuro? Totalmente, 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 sí, 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 me parece muy bueno lo que me estás contando, de hecho ahora seguro lo sigo e interactuado alguna vez pero lo voy a buscar y lo voy a seguir en Twitter pero me parece sí que es totalmente complementario a Noli y es súper necesario en el fondo viene a resolver nosotros planteamos en Noli resolver parte de un gran problema y creo que esta que esta iniciativa es súper complementaria y necesaria porque como decías vos a la hora de verificar si realmente el freelancer cumplió con lo que tenía que hacer es muy difícil eso en el mundo freelance y ahí hay muchos problemas y justamente esta empresa creo que viene a resolver eso y sí, sí, creo que vamos a estar en algún momento todos interconectados de diferentes maneras e integrados y poder siendo proveedores en muchas cosas así que está muy bueno muy bueno lo voy a buscar interesante bueno y ya para llegando al final o casi finalizando ¿qué le dirías a alguien que recién está ingresando al mundo laboral en Web3 para que empiece a buscar trabajo a iniciar? lo primero que debería hacer inmediatamente entre el mercado laboral lo primero que debería hacer es realmente ahí que bueno ahí tenemos un trabajo de autoconocimiento o de coaching es donde realmente ¿en qué industria quiere estar? bueno supongamos que quiere estar en la industria Web3 pero que no se limite solo a dos o tres puestos que son los que tienen más disposición hay muchísimo muchísimo por hacer y en base a eso que investigue bien cuáles son todos los roles que puede tener en una industria en específico que esté atado con sus habilidades y también con sus con sus ganas entonces se requieren de habilidades muy diferentes de ser que el crypto community manager va a ser un programador o va a ser un researcher o etcétera por lo tanto hay oportunidades para todos pero yo a veces veo que mucha gente porque está muy bien pagado programar se pone a estudiar por su cuenta programación cuando en realidad no no les gusta no es su pasión no tienen los skills para naturalmente que por supuesto se pueden desarrollar pero veo mucha fricción en muchas personas que quizás andarían muy bien siendo community leaders o armando campañas en en específico en crypto y no programando por lo cual primero es un poco mirar hacia adentro de que cuáles son nuestras motivaciones qué es nuestro estilo de vida que queremos y en base a eso sí elegir una de nuestras grandes ocupaciones o profesiones digitales que es súper amplio y en específico en web 3 también hay muchísimas opciones primero eso después obviamente dónde informarse porque hay diferentes maneras de educarse puede ser desde diarios digitales hasta comunidades muy específicas en discord pero recomiendo bueno hoy los twitter space son muy buenos andan muy bien la verdad que generan muchísimo valor a la hora de ir conectándose y de aprender porque muchas veces lo que pasa lo que la prensa dice y lo que realmente pasa en el mundo web 3 no es coherente entonces de alguna manera empezamos a repetir lo que vemos en ciertos artículos de diarios con mucha llegada a nivel crypto pero después en la realidad vemos que no pasa eso y esa realidad está muy cerca de estos canales como discord twitter space y algunos en vivo en youtube que son súper útiles súper útiles y les recomiendo que si tienen algún tipo de cercanía alguna comunidad física que esté en una ciudad o que sin su ciudad tienen esa suerte bueno que avancen y que vayan a los eventos porque es donde más se aprende ahí en los eventos charlando cara a cara si se puede obviamente en todas estas ciudades aquí en latinoamérica y en el mundo que está tan efervescente el mundo web 3 así que les recomiendo eventos yo más de una vez he mudado de ciudad o de París porque quería emprender algo específico y porque sabía que ahí había muy buenos profesionales al respecto y fui a nutrirme en específico que me ha pasado muchas veces de vivir en Buenos Aires para justamente nutrirme de esto del marketing digital inteligencia artificial y desde hace edad el 2000 fin del 2017 el principio del 2018 en el mundo web 3 lo cual eso es lo que yo recomiendo fijarse donde me voy a informar todos los días que contenido educativo que puede ser universidad puede ser bueno hay muchísimas plataformas muy buenas y también a nivel comunitario como voy a tener una experiencia con la comunidad ya sea virtual o presencial creo que es un muy buen mix y obviamente después de eso ir validando las habilidades por supuesto en Noli los vamos a estar esperando pero para los que hoy están en cero creo que es una buena idea tener esos tres pilares donde me informo todos los días donde aprendo formalmente a nivel digital y en qué comunidad estoy cerca y estoy todo el tiempo teniendo feedback eso serían los tres pilares ok creo que bueno esto lo voy a clipificar voy a hacer los tres pilares para iniciar en web 3 pero bueno ya para finalizar una pregunta fuera del tema cuál crees que sea tu propósito o para ti cuál es tu propósito en la vida cuál sientes que sea para ti quién tiene el suyo en este caso queremos ver el tuyo o sea la verdad que mi propósito se basa viene desde desde un desde un desde un dolor si lo hablamos en términos de startup que es lo que yo no podía resolver hace décadas atrás donde yo un poco estaba he trabajado por afuera del sistema siempre académico siempre y y también convengamos que hace muchos años atrás 15 años atrás 10 años atrás era muy complejo el tema de posicionarse a nivel laboral cuando no estás certificado en la secundaria también porque no fui un muy buen alumno un alumno muy ejemplar pero porque sabía que realmente el verdadero contenido para mi vida no iba a estar en un colegio sino que iba a estar en otros ámbitos y así fue por lo tanto mi propósito está ligado a generar mejores oportunidades laborales pero de forma igualitaria no importa dónde estudies no importa qué género de qué género te autoidentificás de qué nacionalidad sos qué nivel de su cultura sos que puedas poder tener mejores oportunidades laborales y por supuesto para tener una mejor vida y es un poco lo que planteamos en NOLI y es un poco lo que estamos comprometidos los cofundadores de NOLI pero bueno eso es lo que nosotros y mi propósito va por ahí poder de alguna manera comunicarle a la gente pero también hacer algo en concreto que hoy es NOLI porque lo veo comunicando desde hace mucho tiempo pero ahora vamos un paso más allá dejamos de comunicarlo para hacer algo en concreto entonces mi propósito personal es poder ayudar y generar mejores oportunidades laborales en específico aquí a los latinoamericanos y por supuesto tener una mejor vida yo veo muchos emprendedores web 3 en donde a veces muestran sus mensajes privados con gente que dicen che buenísimo me sirvió este producto que has creado en específico para esto y me solucionó este problema y eso es fantástico eso es súper emocionante así que nuestra idea en NOLI los tres cofundadores es poder ayudar en eso específico en mi caso personal mi propósito es ese colaborar a conectar mejores oportunidades laborales a través de la veracidad de las evaluaciones sufrir la verdad que no lo tengo escrito al propósito pero bueno va por ahí va por ahí muy bien pues muchas gracias Leandro por el tiempo que te diste en estar en el podcast la verdad que quedó chido lo vas a poder ver próximamente en youtube si no sale bien este viernes lo vas a ver entonces pues nada nos vemos en el próximo capítulo que todavía no sabemos muy bien a quien traeremos si tienen ideas lo pueden dejar en alguna parte de comentarios normalmente están allá abajo y pues si les gustó suscríbanse compartan el like no es muy relevante para el algoritmo así que lo pueden obviar y pues nada nos vemos en el próximo capítulo de digitalizados muchas gracias Leandro otra vez y cuídense muchas gracias adiós muchísimas gracias listo estuvo interesante Leandro la verdad que ahorita yo estoy buscando trabajo como community manager entonces voy a aplicar todo lo que pueda vamos a meter a Noli también para hacerle los early adopters y así entonces ahí si tengo una duda te escribo sí, sí, sí encantado encantado y como te digo ahí estamos estamos armando el equipo de marketing muy específico todo lo que es desde el community manager hasta el community leader esa parte la vamos a tener in house desde Noli y después bueno con mi agencia justo el equipo media vamos a proveerle a Noli de otros servicios pero en otras etapas más adelante así que por supuesto bueno ya desde ya metete a Noli empezá a validar ahí y bueno ya estamos en estos días hablando voy a hablar con mis socios y les voy a transmitir de que bueno que vos estás en búsqueda de participar en proyectos del rol de community manager es lo que he entendido ¿cierto? sí, sí, sí sin duda y ahí de acuerdo al feedback de ellos podemos seguir charlando con vos a ver si podemos llegar a algún acuerdo y hacer algo muy bueno muy bien perfecto sí, porque bueno ahí sí si en dado caso puedo entrar con ustedes pues sí me gustaría porque me gusta su su ¿cómo se dice? su misión, ¿no? y lo que están haciendo pero igual y de que voy a usar la plataforma voy a usarla solo te digo ahí si te mudas pues te mando un mensajito para que me expliques pero nada muchas gracias por estar no, por favor gracias